Música Buenas noches, Agenda CMI viajó hasta la ciudad de Cali para descubrir como trazos de lápices y colores cambian la vida de niños y niñas de las comunas. Música En la comuna 18, parte alta del suroccidente de Cali, se levantan entre edificaciones de madera y techos de zinc, dos espacios para la niñez en estado de vulnerabilidad, que le ofrecen a más de 150 niños, niños y jóvenes la posibilidad de labrar un esperanzador futuro. Tener muchos niños y niñas que a veces tienen mucho tiempo libre y no hay cómo aprovecharlo, pues puede haber actores que pueden aprovecharse de eso para involucrar en actividades delictivas. A esta compleja situación también se suma el maltrato intrafamiliar y la intolerancia, problemáticas producto de la desigualdad, abandono estatal y violencia. Muchos papitos y mamitas no tienen como esa formación y siguen siendo tradicionales en la forma de educar a sus niños y niñas. Desde hace un año, la organización internacional Save the Children, a través de los espacios protectores o amigables para la niñez, adelanta actividades de promoción en derechos de la infancia y la adolescencia, así como desarrolla estrategias para la prevención del reclutamiento forzado en diferentes zonas de la capital Vallecaucana. Desde ahí se plantea la propuesta de establecer una estrategia que Save the Children tiene a nivel internacional, que son los espacios amigables para la niñez, que son sitios donde los niños y las niñas buscan esos factores de protección. A través de lápices y colores, este grupo de niñas y niños mantienen sus mentes activas y atentas, y expresan por medio de trazos la realidad que ellos quisieran vivir. Nosotros aquí trabajamos la parte de las manualidades, trabajamos danza, explotamos otras aptitudes que tengan los niños acá, entonces eso se los afianzamos a ellos para que ellos se den cuenta que tienen armas con que salir en un futuro. El espacio amigable funciona tres días a la semana, funciona de ocho y media a cinco de la tarde. La idea es que el niño y la niña puedan encontrar siempre un profesional o una persona adulta que pueda apoyarlo en caso de que presente un caso de vulneración de sus derechos. Bajo el Convenio Mundial de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, Save the Children articula su trabajo desde cuatro principios, asistencia, desarrollo, protección y participación ciudadana. El primer tema es la asistencia, donde trabajamos los derechos a la vida, a la nutrición, a la nacionalidad, a la educación. El segundo desarrollo es que los niños entiendan que ellos tienen unas edades y a partir de eso tienen un desarrollo cognitivo. El tercero que tiene que ver con lo de protección es donde trabajamos todos los mecanismos, identificación de riesgos que ellos puedan tener en su comunidad, en sus familias. Y el último que tiene que ver un poco enmarcado con esta línea es el de participación, donde trabajamos con los niños la ciudadanía, entiendan que la ciudadanía se construye desde la casa, pero también de conocer todos los entes, instituciones, pero además de cómo protejo mi entorno. Les enseñamos el valor a la vida, el derecho, los derechos que tienen los niños, les enseñamos a valorarse. Un trabajo al que se han sumado madres, cabeza y hogar, que con su esfuerzo, apoyo y dedicación, buscan alejarlos de los peligros que constantemente los agobian. Las personas voluntarias son soporte para nosotros en todas las actividades, porque son personas que están aquí las 24 horas, son quienes conocen la problemática, comparten con los niños y las niñas, con papitos y mamitas. Desde que yo empecé a recibir las capacitaciones que nos da Chidre también, para mi vida personal ha sido grande también, porque yo antes era una mamá que me gustaba regañar a mis hijos, y ahora ya no, y así como nosotros tratamos a nuestros hijos, tratamos a los niños de afuera. Mi hijo también asiste al espacio, nosotros las voluntarias que estamos acá, pues todas tenemos hijos y ellos se integran con los otros niños, y eso hace que nuestros hijos se den cuenta, de pronto que si ellos tienen la facilidad con nosotros de tener algo bueno, se dan cuenta que los otros niños que están a su alrededor no tienen las mismas facilidades. ¡Gracias!